La cápsula del día de hoy está centrada en el trabajo de espalda, tríceps, abdominales y trabajo cardiovascular. Vamos a empezar. Para nuestro ejercicio cardiovascular vamos a hacer un ejercicio llamado cross jump. ¿Cómo se hace? Posición inicial, piernas cerradas, manos abajo y vamos a saltar y cruzar. Cruza, una, dos, tres. Recuerden, repeticiones y principiantes, 30 repeticiones, intermedios, 50 repeticiones, un avanzado perfectamente puede ser sin saltos. Repito, posición inicial, manos abajo, piernas juntas, salto, cruzando piernas y alternando los brazos. Vamos, pili, una, dos, tres. Vamos. Recuerden la respiración, mantengan siempre una respiración controlada. Tomo aire, exhalo. Eso es. Mantendiendo siempre el ritmo. Posición inicial, sentada en nuestra colchoneta, espalda recta. No vamos a dejarnos ir hacia adelante ni nos vamos a acostar mucho hacia atrás. Siempre manteniendo una posición erguida. Las manos apuntando hacia abajo. Nosotros le llamamos posición prono. Vamos a ir lentamente jalando hacia atrás. Vamos ajustando. Recuerden, por favor, la tensión muscular. Vean cómo en nuestro modelo se marca sobre sus escápulas, la musculatura de la espalda, así, despacio. Tomo aire adelante, exhalo atrás. Una y una vamos. Dependiendo la tensión de la banda, vamos a hacer repeticiones de acuerdo a esa tensión. Una tensión suave, 15 repeticiones. Una tensión muy fuerte. Diez repeticiones. Variantes. Vamos a hacerla al tiempo, Pili. Al tiempo, vamos. Exhalo. Uno. Tomo aire y exhalo. Dos. Fuerza lumbar, fuerza abdominal. Otra variante podría hacer. Alterno. Una, una y al tiempo. Alterno. Una, una y al tiempo. Alterno. Una, una y al tiempo. O podemos hacerlo con tensión isométrica. Nos tenemos atrás. Adelante, adelante y van ambas adelante. ¿Están? Eso. Muy bien. Sostengo. Una, una al tiempo. Y sostengo. Una, una y al tiempo. Muy bien. Este sería un ejercicio de jalones al pecho para nuestra espalda. Para nuestro trabajo de tríceps del día de hoy. Posición inicial. Depende también la comodidad del usuario. O podemos poner los pies como los tiene en este momento Pilar. Uno adelante, uno atrás. El de atrás siempre iría apoyado en la punta del pie. O podemos poner los pies juntos. Es más por comodidad. No incide mucho en el ejercicio, pero sí en la comodidad del usuario. Vuelvo a poner los pies como los tenías antes. Segundo, ajustar la cadera. No echarme hacia adelante. Ni irme hacia atrás. Erguida. Ajustando. Actuación abdominal. Tumbares. Nuestros codos van a ir pegados al costado. Ellos no van a ir hacia adelante o hacia atrás. No. Siempre manteniendo mantenerlos ahí. Y la medida para bajar y hacer la extensión de brazos es acá, al frente, a tocar sus muslos. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos aire arriba y exhalamos. Uno. Dos. Si podemos detallar un poco. Tres. Vamos a ver cómo se marcan las cabezas de los tríceps. Acá en la parte posterior del brazo. Cuatro. Cinco. Tomo aire arriba y exhalo abajo. Y la tensión muscular abajo. Vamos a ver con la cámara cómo cuando Pili queda abajo, se marcan las cabezas. ¿Listo, Pili? Y miremos aquí con la cámara. Ven acá. Eso es. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Fuerte, fuerte. Vean cómo se marcan los tríceps. Variantes. ¿Qué variantes podemos hacer acá en este ejercicio? Alterno uno, 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 uno. El otro vaso se queda siempre a esta altura, 90 grados. Los codos llegan a 90 grados. Siempre. Eso es. Eso. O podemos hacerlo primero. Las primeras repeticiones. Diez repeticiones con el derecho. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Déjala ahí. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un poquito más complicado. Van ambos brazos abajo. Tensiónalos, Pili. Y solamente con el derecho. Uno. Dos. Tres. Cámbialo. Y por favor, traen la cámara. Miremos acá el brazo por detrás de Lili. Vamos. Eso es. Miren el tríceps. ¿De acuerdo? Siempre mantiendo esa tensión muscular. Descansa, Pili. Otra variante. Giro de manos hacia arriba. Y abajo. Eso es. Push down o extensión de brazos en posición invertida. Vamos. Fuerte. Vamos. Dos más. Uno. Dos. Para el trabajo abdominal. Exhalación de piernas con aperturas. Posición. Nos sentamos en nuestra colchoneta. Vamos a extender nuestras piernas. Y voy a explicar la posición para principiantes. Apoyado o descansando sobre nuestros antebrazos. Manos cerradas en los puños o apoyando la mano en la colchoneta. Ahora, ¿qué hacemos? Elevamos nuestras piernas a un ángulo más o menos de 45 grados. Abrimos. Cerramos. Y tocamos el piso. ¿Listo? Una. Repeticiones. De 10 a 15. Para principiantes. Vamos. Muy bien. Tomo aire subiendo. Exhalo bajando. Tomo aire subiendo. Exhalo bajando. Paso. Posición para intermedios. Billy. Ya no apoyamos los antebrazos. Apoyamos nuestras manos. Ok. Y vamos arriba. Una. Igualmente. Podemos aumentar las repeticiones. 20. ¿De acuerdo? 20 ahí. Vamos. Fuerte. Siempre acá. Siempre hay contracción. Si vemos. Siempre ella va a tener su abdomen muy muy fuerte. Avanzados. Ya no vamos a poner las manos en ningún lado. Vamos a apoyarnos solamente o a sostenernos levantados con la fuerza abdominal. ¿Listo? ¿Cómo sería, Billy? Vamos. Y uno. Manos en el pecho. Eso, eso. O al frente. Donde sientanos cómodos. También podemos aumentar las repeticiones. Pueden hacer 20. Pero si quieren mucho más esfuerzo. Hacemos 25 o 30. Tomo aire bajando. Exhalo subiendo. Ese es nuestra cápsula del día de hoy. Espero que la aprovechen. Espero que les haya gustado. ¿Y cómo nos sentimos, Billy? Sí, sí. Muy bien. Eso es todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!